Hola, buenas, bienvenidos a El Chiriquito del Estrecho Hoy vamos a reaccionar al Clásico, el Real Madrid va a cerrar la jornada 30 de esta Liga Santander Partido que va a decidir, pues... Pues muchísimo en esta Liga Y vamos a entrar ya con la alineación de hoy Donde tenemos a Pablo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Marviño De España, chavales Manu, que no va a estar hasta la segunda parte Álvaro, bueno, Álvaro llega tarde, siempre Y yo, por supuesto, aquí, a tope Bueno, ojo, ahí va Comienza el partido Balón para el Barça Ojo al verde Ojo al verde Sigue, 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 mira a Lucas Vamos, que es buena Vamos, que es buena ¡Centro, primer palo! ¡Vincemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! ¡Vamos! Joder, tío ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo de Karim! ¡Uf! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, joder! Buena contra de Madrid Y ese gol de Karim Benzema ¡Qué bien ha salido el Madrid desde atrás! Esa arrancada, esa conducción de Valeverde Increíble Vamos Lucas que pone un buen centro raso a primer palo Y Karim Benzema, de tacón Que la deja ¡Qué golazo! ¡Centro! ¡Toma! Joder, decía yo el dato Benzema, nueve clásicos sin marcar ¡Pum! Joder, rápido, Mingueza ¡Eh! 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 ¡Falta! La frontal, tío ¡Qué bien la había hecho, eh! ¿Cómo se mete Vinicius entre Mingueza y Araujo? Lo derriban Bueno, un pagar Vamos a ver Sí, vamos a ver, ¿eh? Porque invita a falta, pero No sé si ha sido dentro o fuera, ¿eh? ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera, tío! Emocionado, es verdad, ¿eh? Sí, hombre, deja la pierna ¿Nada? Ah, bueno, sí, sí Sí, 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 hombre Deja la pierna Si la pancadilla levanta la pierna Sí, sí, sí ¡Uy! Si se la llegaba a haber hecho Cuidado Lanzamiento de Kroos, parece ser, ¿eh? ¡Qué alemán es Kroos, eh! Vamos a ver, Kroos Kroos al lanzamiento, ¿eh? Yo confío más en Kroos, ¿eh? Que quede Benzema 22 metros a la portería Va, Tony Kroos Kroos ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Yo confío más en Kroos, coño! ¡Por favor, tío! Benzema, desde hoy, deja de ser El lanzador oficial de faltas del Real Madrid ¡Vamos! ¡Marca Kroos! En esa falta directa 22 metros de la portería Toca la barrera, creo Pero vamos, me da igual, tío ¡Marca! ¡Qué barrera, Ani! ¡Qué mierda, tío! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ojo, eh! Porque no hay que zumidones ahora, ¿viste? ¿Cómo se pone esto, eh? Que pena que no haya nadie del Barcelona ahora, ¿eh? ¿Dónde están los torturantes catalanes? ¿Dónde están? Toca en... ¿En Dembélé, no? Toca en Desk, toca en la espalda de Desk Yo no sé qué hacía ahí Y Jordi ahora lo intento sacarla de cabeza y no mueve Ojo, Madrid, que sale Ojo, que ahora sale Ojo, que está buena, Vinicius, eh Ojo, Vinicius Ojo, Vinicius Busca Valverde Segundo palo, Valverde ¡Oh, Valverde! ¡Oh, Valverde! ¡Oh, el rechace de Lucas! ¡Lo paró, Teresén! No, pero ha estado bien Ha estado bien ¡Esa... ¡Uf! A punto de hacer el Madrid el tercero, tío El Madrid ha llegado menos que el Barça Pero ha hecho sangre Cada vez que llega hace sangre Bueno, que el Barça está dominando la posesión Pero no le recuerdo ocasiones, eh ¡Uy, chicos, chicos! ¡No, no, no, no! Cuidado, Odriozola con Jordi Arba ¡No! Va a salir Odriozola ¿Qué le pasa a Lucas Vázquez? No, yo creo que está calentando por si acaso, ¿no? ¡No, no, no! Esta vez, tío, esta vez, tío, va a salir Eso que he pillado No, no puedo, no puedo No puede, Lucas No puede, Lucas Va a salir Odriozola ¡Hostias! ¡Uf! Va a salir Odriozola Para el Madrid Mi momento ha llegado El Barça está viendo la luz Pues no es corner Y efectivamente No es corner No hace el árbitro, vaya ¿El Linier? No sé cómo no ha dicho eso Es que Lo pone Messi ¡Hostias! ¡Salpado Messi en el corner directo! En un corner que por cierto no ha sido ¿Qué hacemos si Messi mete eso? ¿Mandamos un correo al comité de árbitro? ¿Cuánto era más de no después? Pues hubiera sido un día más en la oficina Habría sido marcar un corner Proveniente de una palabra que no es corner ¡Bolazo! ¡Eso sí! ¡Bolazo, bolazo! Espectacular El segundo palo Recibió a... No sé si era Messi Y Courtois Que salva La parada de cada partido de Thibaut Courtois La parada de cada partido de Thibaut Courtois Que ha salvado eso a Messi Ahí da el árbitro Y está el final de la primera parte Real Madrid 2 Barça 0 Pues chicos, comienza la segunda parte En Valdebebas Yo no mismo ¡Va a cambiar la formación! ¡Ojo! ¡Pueso alón! ¡Para Griezmann que falla! Nada, nada No hay peligro de Griezmann La primera vez que se han quedado Mío en defensa ahí Sí Ahí nos han enterado Y mira quién falla Mira quién es el que falla Álvaro Odriozola El que no se entera de nada Sí, sí, sí Mira Es el que le ha dado a David Pero me daba la sensación De que estaba fuera de juego también Por la mínima Pero ha dado la sensación Sí, sí, sí Ha pitao fuera de juego La ha pitao La ha pitao Pero ya ha entrado Odriozola al campo Primera ocasión clara del Barça En la segunda parte Y porque pierde la marca Odriozola Claro A ver Jordi Alba Centro Griezmann Malo atrás Migueza ¡Vamos Migueza! ¡Dios! ¡Astribe Migueza! ¡Astribe Migueza! ¡Vamos coño! O sea que bueno Griezmann no... Alguna tenía que llegar Malco Migueza Le voy a reventar la cabeza a mi hermano Porque me he enterado Porque he gritado Y justo cuando ha gritado Ha cogido y ha cerrado la puerta Para que no me enterase Yo también me he enterado Centra Jordi Alba Salta Griezmann Que deja pasar el balón Migueza para que Migueza también remate Increíble Migueza le da casi sin querer Yo diría una cosa Remata mejor que Griezmann este hombre Sí, completamente Sí, le ha dado casi sin querer Le ha dado casi con el talón Balón al espacio para Vinicio Vinicio, Vinicio, Vinicio El centro ¡El palo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Al palo! El rebote del centro de Vinicio Que tocaba en Araujo Pero es que el Madrid Ha tenido también mala suerte Sí, sí, sí Y ojo su balón al espacio ahora ¡Ojo Vinicio! ¡A la carrera! Vinicio y Benzema ¡Vinicio, Vinicio, Vinicio! ¡Lo deja aprovechar! ¡No, Vinicio! ¡Vinicio! ¡Vinicio, Vinicio, que tienes la confianza! ¡Vinicio, Vinicio, que tienes la confianza! ¡Vinicio, Vinicio, que lo mismo marca! Este partido El Madrid no ganó este partido Es que está clarísimo Lo que está perdonando, tío Es que siempre pasa lo mismo, tío Tiene ocasión de matar partido Y nunca lo mata contra el Barcelona ¡Nunca! ¡Ay! ¡Jose Corner de Kroos! ¡Se resbala Casemiro! ¡Se ha resbala Casemiro! ¡Más fuerte, tío! ¡Se ha resbala Casemiro! Si no se resbala estaba solo, ¿eh? Y en Asensio ¡Asencio, centro, segundo! ¡Palo! ¡Vinicio, que lo deja! ¡Ha tirado en plancha! No me puedo creer que haya fallado eso, Kroos, tío No me lo puedo creer ¿Qué ha fallado? Kroos tirándose en plancha, tío No me lo puedo creer Es que este partido no lo vamos a ganar Es que está clarísimo Real Madrid, perdonando ocasiones Messi, conseguirloberto Balón para Mingueza ¡Mingueza! ¡Curto! No sé si va a tocar ¿De qué está jugando? Es del lateral ¡Qué bien lo hace! ¡Y Marcelo! ¡Marcelo! ¡Dios mío lo que puede salir! ¡Marcelo! Este partido te va a poner cuesta arriba ya, tío ¿Qué está haciendo Zidane, tío? Por favor, por favor La verdad ¿Qué está haciendo Zidane, Zidane? ¡Jugando a jugar al Madrid el cabrón! ¿Va a acabar el Madrid jugando el partido Con una defensa como Driozolo y Marcelo? ¿Somos conscientes de esto? ¿Va a poner la alineación de las Collanos en pista? ¿Esto qué mierda es? No, pero el Madrid al final Estaba defendiendo con 5 todo el partido Y ahora lo va a hacer Madre mía de empleo contra Marcelo Con el Driozolo más cubierto No sé para qué he dicho esto Ahora ya le he ganado Pero Driozola Centro Driozola ¡Ojo Driozola! Que casi marca ¡Ojo Driozola! ¡Ojo Driozola! Que casi marca con el centro Ter Stegen tiene que despejar a Cornell ¡Ojo cuidado! ¡Ojo a esta! La espalda de Driozola ¡Driozola que se tira! ¡Mano, mano Jordi Alba! El tiro fuera Va a llegar Braithway Nada, nada Braithway Para tu casa ¡Uh! Braithway Nada, nada Braithway Nada, 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 nada Ah, se ha tirado Se ha tirado Saca De hecho, saca la amarilla a Braithway De hecho, Gilmanzaro Tiene que coger ahora Y saca la amarilla a Gilmanzaro A Braithway Como pide penalti A ver la repetición Pero como pide penalti Vaya risa, ¿no? Madre mía, Driozola, por favor Madre mía, Driozola, tío ¿Cómo se ha cumplido? ¡Ojo Driozola! Yo no pide Driozola, tío ¡Ojo Driozola, tío! Driozola, de verdad La que ha liado, por favor Anda, Braithway ¿Cómo puede hacer eso con Bar, tío? Bueno En verdad, es lógico que lo haga Sinceramente Sí, teniendo en cuenta Los antecedentes de Madrid Porque como pitan los que le salen de los huevos Pues dice Pues bueno, por lo mismo Pitan algo Pero vamos a ver, Gilmanzaro Tú no puedes dejar Que seis jugadores del Barça Te estén rodeando Empieza a sacar tarjeta ahí Empieza a sacar tarjeta Mira, ahí está la primera La primera serie, Roberto ¿Y como sigas, sácale otra? ¿Y como sigas, sácale otra? ¿Qué dos seis jugadores del Barça Rodeando aquí a Gilmanzaro? Que dejéis de llorar, hostia Que no sea penalti Encima No habrán pitado córner, ¿no? Que ha sido Porque están ahí Ha sido saque de puerta Sí, sí Estaban esperando para el córner Pero no, no Ha corregido y ha saque de puerta Pero claro No, no Pero a mí me ha pitado córner Ni fair play ni polla Como han buscado la presión De intentar sacar penalti O intentar sacar córner Los cabrones Sí, sí, sí Sin sentido Un juego que esto no lo va a ver Que no me recuerdo de bien nada ¿Caimingueza? Falta La roja ¿Falta? Roja que se miró Roja a Casemiro Por la falta de vingueza No, no A doble amarilla ya Ya, ya, ya Doble amarilla para Casemiro Expulsión minuto 90 de partido La verdad es que sí Que un poquito amarilla Así que Llega tarde Es roja Llega tarde También llegó tarde Busqué y no vi ninguna tarjeta Ya Eso es lo que yo también he dicho Busqué no se va a sacar la tarjeta Y la tarjeta Pues Casemiro Fuera Estamos en el Tiempo de descuento Vamos a entrar Apenas 3 segundos Ojo Mariano Que la peina ¡Marcelo! ¡Manos malo contra el Stegen! ¡Marcelo por favor tío! Otra jugada Perdona Es que no me lo puedo creer El Madrid de siempre Madre mía Ha tocado Migueza ¿No? Sube el Stegen Sube el Stegen Va a ser la última del partido Estas cosas molan Ataca al Barça ¡Aaah! ¡El palo! El rechazo de Teres Stegen Tapó trincao No puede ser ¡Ale mi palo arriba! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ya ha pitado! ¡Dos! ¡A tomar por favor! ¡Tiro ha pitado! ¡Pita! El final del partido Ganó el Madrid 2 a 1 Con ese tiro al palo del Barça Madre mía tío Al palo en la última jugada Bueno, bueno, bueno No puede ser verdad ¡Tío! ¡Vamos! Sí, claro se vino Se vino sufriendo Durante casi toda la segunda parte Pero el Madrid gana el partido El Madrid gana 2 a 1 El Madrid se pone líder De la Liga Jornada Número 30 Ojo Es que no somos conscientes De que el Madrid Ha acabado el Clásico Con Odriozola Marcelo Isco Y Mariano En el campo Sí, sí ¡Ojo! Y con uno menos Y con uno menos Y sin caso miro No, sí Sin que ahí lo ha vuelto Zidane Yo no sé lo que tiene Zidane Pero es que Zidane Es un dios Por mi mal Se llama Flor Contra todo Y contra todo Es que es increíble Se llama Ram Tiene un tulipán rojo Tiene un tulipán rojo En lo que viene siendo El círculo del ano Increíblemente gigante Es que hay que quererlo Bueno, Zidane renovado ya Después de esto Zidane renovado Hasta 2 metros Pero todavía hay que ver Si tiene 5 años Bueno Vamos a ir despidiendo por aquí Bueno Pues nos vemos el martes Semanita de Champions Sí Chao 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 Nos vemos el martes Toma por culo Coño Bueno Nos vemos el martes Con ese Paris Saint-Germain Bayern de Múnich También el miércoles Champions Liverpool Real Madrid La semana que viene también Real Madrid-Cádiz En Liga O Cádiz-Real Madrid Creo que es Cádiz-Real Madrid Bueno Veremos todo aquí El chiringuito del estrecho Nada más Nos vemos En la próxima Go Chau 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 Chau